Y portase bien usted gladiador si no ya sabe lo que le toca Nos vamos al siguiente juego Poke 2 Tenemos a Cesar Sala también De Arizona De hecho es el número 2 o 3 Están por ahí contendiéndoselo bastante Tenemos a gran nivel de invasores Y tenemos un duelo de Ken Masters Vixi Nada más y nada menos que Bad Bunny También el número 1 de Navajoa Docal también de Sonora Defendiendo la tierra de los invasores Que también tiene un excelente Ken Ahí para el que nos ubican el amarillo es Bad Bunny Y también tenemos a Cesar Sala del Ken con el gui negro Así que vamos a darle una buena representación Ya tenemos un dito de casullas ahorita Y ahora tenemos un dito de Ken ¿Cuándo viene el de Río? ¿Cuándo viene el de Falco? Yo también quiero ver Quiero ver algo bonito también Pero por lo pronto tenemos un Choryuken perfectamente Imputeado para ya llevarse el stock Cuidado esto se puede reversionar Y justo No importa otra oportunidad Era para que se emocionaran Una stock rápidamente tomada de vuelta Con un Shield Break perfectamente brutal Ese ya se le debería saber también en el Ken ¿No? Es la clásica El rompe escudos Sí, mucha gente ahí dice Ah, que suya rompe escudos No, que también Río se da su heavy forward Para hacer el rompe escudos Pero no, Ken no se queda atrás También tienes forma de oprimirte en tu defensa Y es de miedo Es de miedo estar constantemente defendiendo Contra Ken cuando lo tienes cerca Y justamente ahora sí Buscar el backer para conectar Excelente forma Ahora es el turno aquí de Bad Bunny De intentar llevarse el edgeguard Pero todavía no se está haciendo problemas Y el Choryuken salvándolo Excelente trabajo Ahí estaba buscando otra vez el 2-Frame Se le dio bien anteriormente Pero ahí el timing le falló un poquito Un trade interesante No sale el backer Si se está en la batalla Para llevarse el stock Cuidado, tiene Rage Aquí puede ser un castigo importante No Se espera demasiado Y el escudo lo salva Pero no va a ser posible Detener la furia De ese backer Por fin la stock desaparece Y vamos a ver Si otra vez Bad Bunny puede llevarse el stock Lo hace rápidamente No hay mucha ventaja Y estamos en la última stock Bixi Y cuidadito Uy no Esto es una terrible Última stock Y es una terrible estación Aquí para Bad Bunny Casi se me lo llevaba a la ver No me lo llevan al inframundo Pero todavía no Todavía no Todavía no puede descansar tranquilo Choryuken normal Unos sabor vainilla Este no es picante Este no tiene la salsa Pero no pasa nada Bad Bunny no es desconocido A ese tipo de comebacks Hay situaciones críticas Ahí tanteando el terreno Buscando jugar los footsies Y como todo juego de footsies Los Hadoukens van a obligarte A tomar acción Chisalzada Intentando controlar El backer no va a conectar Por un pelito Buente por parte de Bad Bunny Y ahora si va a ser Mala posición en la esquina Hadouk conectando Y no tenemos salto Si tenemos salto Ok nos salvamos Por un poquito más cerca Pero ya Y ahora si Y casi mirror matches No solo por el hito Sino porque el daño iba De un lado a otro Uno quitaba una stock El otro la quitaba inmediatamente Y justo se resolvió Casi todo En cuestión de Last hit En todas las stocks Juego número uno Muy cerrado Estoy emocionado Vixi por ver Este siguiente juego A ver que adaptación Puede traer Bad Bunny Para por lo menos Tratar de empatar el set Y a ver si nos vamos A un juego tres Perfecto En efecto Entonces todo va a depender Nada más A ver si Bad Bunny Puede limpiar un poquito Ahí nada más Sus decisiones Ahora están en el aire Lo veo un poquito Como tal vez Yéndose mucho En los footsies Intentando controlar Constantemente En los footsies Y si en efecto Para la gente que no sabe Quién es Bad Bunny No es el cantante Este es el número uno En Navajo a Sonora Más al sur de Obregón Y es una región Que está creciendo Constantemente Y quiere demostrar Que puede brillar En alto aquí En el VF En el West Pizar también Para los que no sepan Es uno de los top players De Arizona Y de Arizona El estado vecino Justo al norte Se escapa del Choriuco En donde la stock Pudo haber desaparecido Pero lo limpia rápidamente Con un backer Las stocks otra vez Un poco Esta vez disparejas Y mientras que Ceasar sigue sacándole provecho Dándole la vuelta Al porcentaje ya De su oponente Poniéndolo peligrosamente En los números Que más le pueden preocupar No hay daño al escudo Más que la presión Que siempre lo está persiguiendo Vixi Uy esto Casi casi se nos lleva Pero Uy uy pedido Eso puede ser oportunidad Grande para Bad Bunny Necesita el toque Pero no El focus attack Y este lado En el hígado Y a volar Se ha dicho Se duele para mañana Va a dejar Moretoni Creo que lo va a sentir Durante todas las luces run Pero por ahora Necesita Bad Bunny Centrarse Y encontrar su plan Justamente ahí está El toque Pero todavía no Ken es pesado Ese gi Es muy pesado Y poco a poco Se controla en la esquina Es lo que necesita Un grab Algo No No está cosiendo el escudo No No lo va a romper Y Shoryuken No va a funcionar Esto Va a ser crítico Y si esto va a hacer mucho daño El rid Perfecto Vámonos a volar Que esto es todo No Es posible la forma En la que Bad Bunny Se salvó Pero por nada Le regresa El daño Con un Shoryuken Desafortunadamente Está en daño crítico Necesita hacer magia Necesita romperle el escudo Le falta un golpecito Para volverle El favor Sin embargo Con muy buena paciencia Nudo manda hacia abajo Aunque trató de hacerlo Todavía mantiene Un poco de presión Se invierte en los papeles Y ahora es él Es Bad Bunny Quien se encuentra Contra las cuerdas Abrazando Acariciando La esquina de las Blassons Y la recuperación Tendrá que ser Totalmente efectiva Y agresiva Para justo Quitar a Cesar Salad De la orilla Y Bad Bunny Yéndose por el rid Pero justamente Consigue un Shoryuken Como no Como no Los usamos Los soltamos en neutral También Yéndose por el Ishgard Pero lamentablemente Le cambia la situación Va a soltar su máquina Y no Lamentablemente Lo que parecía ser Como un momento Para respirar Y para sobrevivir Se convirtió En el sello de la muerte Y se lo lleva De esta forma Nuestro buen Cesar Salad Que